Chicos, hoy día tenemos tres grandes noticias. Uno, trata de un emulador multiplataforma para sistemas Android. Y el segundo, trata de un emulador para sistemas de Windows y también celulares. Aparte de ello, también que hablaremos del emulador Skyline. ¿Quieres ver un poco más? No te pierdas este video. ¡Hola chicos de Immortal Games! Como siempre, trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque hablaremos de tres emuladores diferentes. Tres noticias interesantes. Y seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy hablaremos sobre el emulador Lemurroid, sus últimas actualizaciones, sus novedades que ha incorporado. Y también hablaremos del emulador Flickass, ya que está dando mucho de qué hablar. Y la verdad, creo que vale la pena mencionarlo en este video. Y aparte de ello, veremos información sobre el emulador Skyline. Ya que muchos de ustedes básicamente están locos por saber las últimas novedades e información acerca de este programa o aplicación. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales. Yo de antemano te lo voy a agradecer. Me presento, yo soy Carlos, consigo como Draculor, y esto es Immortal Games. A partir de este momento, presta mucha atención porque empezamos. Sí, estamos viendo el famoso emulador Lemurroid, chicos. Y quiero que observen lo siguiente. Porque este emulador, en su última actualización, ha incorporado nuevos sistemas o nuevas consolas para emularlo en este programa o aplicación. Básicamente estamos hablando de 19 consolas diferentes. Aparte también que puedes incorporar la famosa PPSSPP por medio del núcleo de RetroArch. Pero ahora quiero que observes algo muy interesante. Sí, el nuevo sistema que han incorporado en este emulador o AD. Veamos un poco. Estamos hablando, chicos, de la famosa videoconsola Atari 7800. Como pueden observar, sí. Por fin ya tenemos esta videoconsola ejecutándose en Lemurroid. Mucha gente se queja de RetroArch porque muchos dicen que es un poco complicado, complejo de ejecutar esta videoconsola en ese sistema o aplicación. Pero en Lemurroid es muy sencillo y práctico. Y por ello, señores, actualmente lleva una pequeña ventaja. Si lo comparamos en RetroArch, que mucha gente no lo entiende al día de hoy. En fin, una noticia muy interesante que quería compartir con todos ustedes. Continuamos. Ahora, chicos, la noticia bomba. Sí, el emulador Lemurroid en su última actualización 1.14.1, chicos, ha actualizado el kernel de base de datos del emulador para poder incorporar nuevos sistemas. Y esto, por supuesto, ya está completamente actualizada. Eso quiere decir un mayor catálogo de emuladores o consolas emuladas y también un mayor catálogo de juegos ejecutables. Aparte de ello, que ahora podemos disfrutar el famoso Sega CD de una manera más correcta e interesante, ya que han mejorado este sistema. Seguro que esa noticia te va a alegrar. Si eres fan, por supuesto, de la empresa de Sega. Continuando con la información, quiero decirte que también han mejorado la ejecución de la videoconsola de Nintendo DS en esta aplicación. Ya que el sistema de BIOS también ha sido mejorado. Aparte de ello, que ahora presenta más opciones de configuración para sistemas de Nintendo DS. Y bueno, el programador nos recuerda que, aparte de haber incorporado nuevas opciones, también podemos mejorar la velocidad en la opción de configuración y con la opción de frames kick. Dependiendo del tipo de dispositivo móvil, ok, puedes usar estas opciones para mejorar la velocidad con tener una mayor tasa de fotogramas y disfrutar de este sistema de una manera correcta. Ahora, en cuanto a Nintendo 3DS, los programadores nos dicen que también han corregido, ha mejorado también su estabilidad, pero solamente hubo mejoras menores. Espero que a futuro abarquen de una manera más amplia el emulador de Nintendo 3DS en este sistema, ya que sería genial tenerlo optimizado y así poder disfrutarlo en este emulador denominado Lemurroy. Ya que me parece una bonita alternativa de poder disfrutar la consola de Nintendo 3DS en este emulador multiplataformas. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con la siguiente información. Agárrate que se viene lo bueno chicos. Sí, últimamente están naciendo nuevos proyectos, denominados proyectos HD para el sistema o emulador Flikas, tanto para PC como Android. La verdad, es una pasada, se ve increíble, se ve genial y espectacular. Observa por ti mismo, sinceramente si lo comparamos con la versión de PlayStation, este título del Legacy of the King Soul Raver chicos, sinceramente se ve mejor. Hablo gráficamente, ya que ha mejorado de una manera brutal las texturas. La gráfica, los escenarios por supuesto y también el personaje, se ve de una manera increíble, brutal y espectacular. Y sí, para la gente que no sabe, está viendo el proyecto Legacy of the King Soul Raver HD, que es exclusivo para poder emularlo solo en el emulador Flikas. Ya que este emulador ha incorporado por supuesto una opción de incorporar paquete de texturas. Y la verdad, han mejorado de una manera brutal los gráficos del juego, obsérvalo, míralo por ti mismo, es increíble. Continuamos. Bueno chicos, ahora si tenemos buenas noticias. Y esto es oficial, ya que el emulador Flikas soporta Naomi 2 de manera oficial. Hay que tener en cuenta que ahora este emulador emula el lector de tarjetas de inicial. Muchas personas quizás se pregunten para qué. Para poder ejecutar títulos como estamos viendo en este momento. El famoso Club Car. Ya que el emulador ahora soporta tarjetas REC. Y sí, como pueden ver, se ejecuta de una manera espectacular. Hay que tener en cuenta que estos títulos que estamos viendo en este momento se ejecutaban solamente en el Flikas Dojo. Que solo es un emulador para sistemas de Windows. Pero ahora señores, ya no más. Ahora se ejecutará y se podrá disfrutar tanto en Android como en PC. La verdad, es una noticia muy interesante y que quería compartir con todos ustedes. Ya que, puedo decir de manera oficial chicos, que ahora tenemos un catálogo más amplio de títulos arcade. Tanto como para la plataforma de dispositivos móviles, como para Windows. En fin, espero que esta noticia te haya alegrado el día. Continuamos. Ok chicos, ahora sí, continuamos con Skyline. Señores, estamos observando las correcciones gráficas. Y como pueden ver, el título de Metroid Rig ha mejorado mucho. Cada vez está perfeccionándose. La velocidad ahora es de 58, 56, 55 frames por segundo. La verdad, es completamente alucinante cómo se ejecuta este título en un dispositivo móvil gracias a este emulador. Aún hay inconvenientes que corregir. Pero cada vez está más y más cerca a la perfección de la ejecución de este título. Sinceramente, solamente les voy a decir una sola cosa. Paciencia. Paciencia chicos, yo sé que muchos están desesperados por jugar este juego. U otros. Pero como pueden observar, con el transcurso de los días, semanas y bueno, un par de meses. Estamos viendo una evolución increíble de este emulador. La verdad, yo creo que vale la pena esperar que este emulador mejore. Para tener una experiencia agradable con estos juegos. Continuamos. Ahora sí señores, les voy a presentar los nuevos títulos compatibles con el emulador Skyline. Estamos viendo el título de Pascal Wire Definitive Edition. Y como pueden ver, este juego por fin es ejecutable en el emulador Skyline. Yo cuando vi esto chicos, me quedé completamente sorprendido. Ya que es un título muy interesante. Y que creo que vale la pena tenerlo en el catálogo de nuestro emulador. Aparte de ello, que también hay títulos nuevos que ahora ejecutan con una mayor velocidad. Como Neptunia Xerakagura Ninja Wars. Este título está a punto de llegar a la velocidad perfecta de 30 frames por segundo. Estamos viendo ejecutarlo en 23, en 22, en 24 hasta 25 frames o fotogramas. La verdad, me parece increíble como los juegos están empezando a optimizarse y ejecutarse en el emulador Skyline. Estoy seguro que dentro de poco tendremos un título con una mayor velocidad y estabilidad. Otro título compatible es el título Windjamers 2. Es un título netamente arcade de deportes. La primera parte salió para consolas como Neo Geo. Pero esta segunda parte chicos, salió para la consola de Nintendo Switch. Y como pueden ver, en el emulador Skyline se ejecuta de una manera perfecta. De 60 fotogramas por segundo. Es un título de deportes muy entretenido e interesante y que queda completamente recomendado. Continuamos. Ahora te traigo la sorpresa del día. Estás viendo el título Grid. Mucha gente que me vio ejecutar en un directo este juego, me preguntó si este título era ejecutable en el emulador Skyline. Y hoy tengo la respuesta. Como pueden ver, el título ahora sí es ejecutable en un dispositivo móvil. Estamos ante una obra maestra, un título muy interesante y que es desconocido al día de hoy. Básicamente una joya olvidada. Pero quiero que escuches lo siguiente. Observa. Sí, como podéis escuchar. Velocidad perfecta. Sonido y efectos perfectos. Este juego por fin es ejecutable al 100% en el emulador. La verdad te lo recomiendo porque estamos ante uno de los mejores títulos indie para la videoconsola de Nintendo Switch. Y vale la pena. Yo sé por qué te lo digo. Lo he disfrutado al 100%. En fin chicos. A partir de este momento todos ustedes están completamente informados. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 modera color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.